Uno de los bestsellers en Londres. El RKH Apartment ofrece Wifi gratuita y está situado en Londres, a 1,7 kilómetros del estadio Stamford Bridge el Chelsea FC, y a 3,2 kilómetros del centro de exposiciones Olimpia. El Amhermita por lo que da a 3,3 kilómetros el apartamento cuenta con tres dormitorios, televisión de pantalla plana y cocina totalmente equipada con lavavajillas, horno y lavadora. Riverside Studios está a 3,6 kilómetros del apartamento. El aeropuerto más cercano es el de London City, ubicado a 20 kilómetros en Mermit & Fulham es una opción genial para los viajeros interesados en moverse en transporte público, hacer turismo y los parques. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!